Ser mujer para mí significa ser magia. Tenemos la capacidad de dar vida. Nos enfrentamos en este momento a un mundo que no está totalmente preparado para poder darnos respeto, otorgarnos justicia y de igual forma hemos logrado ser reconocidas. Se ha iniciado un camino de todas formas para que nos puedan ver como iguales. Y en esta oportunidad voy a citar a una compositora rapera chilena. chilena-francesa, perdón, Ana Tillou, quien en su canción Antipatriarca dice que no soy sumisa, ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Somos capaces, persistentes, independientes, suficientes, valientes, entre otras virtudes, muchas que puedo destacar.